Esas cosas a mí como mi indigna. Esto se acaba o se acaba? Oye, ya ustedes están sobrando? Seguro. Cadadero, buenas noches para todos, gracias por todos los que asistieron. Estas cosas son súper importantes y mucho más ahora en esta situación que tenemos con los hermanos. No solo con Luis, ni con Michael, sino con todos los presos políticos y apta presencia es lo que vale. Y créeme que eso funciona, eso es un apoyo. Y se sienta, la presión se siente, Cadadero. Gracias por estar aquí y yo siempre, tú sabes, esto es mi compromiso. Hasta que pueda, bro, hasta que se caiga eso ahí. Así que de patria vida y aquí estamos, libertad para todos los presos políticos, Cadadero. Raudel. Luis. Quieren que haga un tema aquí entonces, vamos a hablar con esto. Vamos a hablar con esto, 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 vamos a hablar con esto